Estoy terminando mi visita al Bachu Pichu, que la verdad es que ha sido espectacular, ha sido fascinante. Me he subido ahí arriba, ahí, ahí arriba, hemos caminado por ahí, pa 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 pa, y hemos subido, y desde ahí no me he visto absolutamente nada porque el día ha empezado totalmente nublado, pero después de eso se ha ido aclarando y hemos Hemos sacado la típica foto desde el lado agrícola, hay que sacar la típica foto y muy currado, todo muy bien, no se ha cortado un pelo del jefe inca, me hacéis esto lo más alto, que no lo hay que subir las cosas, a callar, arriba lo quiero, y bueno, la que ha apuntado, no lo podéis ni imaginar. ¡Muy rico!